Hola a todos, soy Jota de Maeter y en esta ocasión les traigo Gran Turismo para el Playstation. Vamos a hacer una carrera rápida de como 2-3 minutos para cubrir el tiempo de este video. Es un video corto y nada complicado. No más como para fondo mientras me presento y les hablo sobre mi canal. Soy un Let's Player de México. Mi inspiración fueron otros Let's Players, pero los que yo conozco y sigo al principio eran puros Let's Players de Estados Unidos. Entonces mi curiosidad me llevó a... Oh, ¿hay Let's Players que hagan juegos en español? Y pues dije, no, pues vamos a ver. Voy a empezar a hacer Let's Plays, a ver qué pasa y ver si conozco gente que haga Let's Plays. Entonces ya empezando a navegar por YouTube y buscando, me topé con las grandes cantidades de comunidades que hay de Let's Players en español y me sorprendió porque yo de ignorante decía, no, pues no hay Let's Players en español, deja, aprovecho y hago Let's Plays. Y nada, está lleno de gente por todas partes. Y bueno, aquí estoy, me uní a la comunidad. Espero que no les parezca medio raro mi forma de hablar o algo porque soy de México. Casi todos los que he visto o conozco son de otras partes de Latinoamérica. Pero me imagino que también debe de haber muchos de México. Pero o no los conozco o no los he visto, quién sabe. Tengo haciendo Let's Plays desde hace poco como... Tengo cuatro o cinco meses más o menos, aproximadamente, desde enero 22. Y tengo hecho ya varios juegos como Final Fantasy Mystic Quest, Mega Man X, Silent Hill 2, Power Rangers, Power Rangers el de las peleas, Doom con mod de brutalidad que le agrega mucha sangre y todo. Y ya, así como ven, cubro muchas áreas de juegos. No soy un jugador de una categoría nada más como puros RPG o puros shooters o puros plataforma. Soy un jugador universal, por así decirlo. Y pues en estos cinco meses que llevo más o menos, he hecho ya buena cantidad de videos. Y me faltan muchos más todavía. Planeo hacer muchos Let's Plays. Tengo muchos planes, mucha ambición, pero... No me he puesto a hacer tanto de lo que planeo hacer. Porque no quiero dejar proyectos a medias. O sea, que de repente haces Let's Plays de algo y... Ay, no, lo voy a cancelar porque no, ya me aburrí. Entonces empecé unos proyectos y los quiero acabar para que no se queden ahí a medias. Y pues bueno, ahí estamos. Espero que les haya gustado. Es una carrera simple, nada más. Me doy a conocer, los invito a mi canal. Y gracias por esta oportunidad. Saludos y sale, bye.